La nutrición es uno de los pilares más importantes para mantener una vida saludable. Entre todos los nutrientes que se debe incorporar por medio de la alimentación, encontramos a las vitaminas y los minerales. Las vitaminas son sustancias orgánicas que las encontramos en todos los alimentos. ¿Por qué son esenciales las vitaminas? Las vitaminas son esenciales porque nos ayudan en el metabolismo de los seres vivientes. Además, debo decirles que las vitaminas no las produce nuestro organismo, sino que a través de la ingesta de estos alimentos consumimos nosotros estas vitaminas. Las vitaminas se encuentran en pequeñas cantidades en los alimentos y son indispensables para la vida, la salud y para llevar a cabo la actividad física y cotidiana. A continuación, las vitaminas esenciales. La vitamina A esencial para la visión. Lo encontramos en los colores naranjas como la zanahoria, el tomate, la leche, las carnes, los huevos, la coliflor y algunas verduras verdes como la espinaca, las acelgas. La vitamina C es considerada como una vitamina antioxidante que aumenta el sistema inmunológico, que es lo que hoy en día nosotros lo necesitamos. ¿Dónde? En los cítricos, naranja, lima, mandarina, en el kiwi, ¿no? La vitamina E protege nuestro organismo de los radicales libres que causan la degeneración de los tejidos. Por ello, ha sido asociada a la juventud y belleza de la piel. ¿Y en qué alimentos encontramos a la vitamina E? Básicamente, en aquellos alimentos que contienen grasa, que también es considerada como una vitamina antioxidante, ¿no? Lo tenemos en el aceites vegetales, básicamente en el aceite de maíz, en el aceite de girasol y también en algunas carnes que contienen mucha grasa. Tenemos la vitamina B, la vitamina B que básicamente favorece el sistema nervioso y lo encontramos en los alimentos integrales como las legumbres, los cereales, en la lleva del huevo. Estas vitaminas juegan diferentes roles, incluyendo el apoyo al metabolismo y ayudar a mantener, nutrir y regenerar el sistema nervioso que funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana, incluso cuando estamos dormidos. dormidos.